Los tenistas profesionales tienen una rutina dentro y fuera del circuito. Estuvimos con Paula Ormachea en Sunchales donde dio una clínica y esto nos decía la raqueta número uno de Argentina. Sunchales, Sipdi. Estamos en la ciudad de Paula. Te amo. Después nos vas a hacer un tour. Sí, totalmente. Bienvenidos a Sunchales. No se la esperaban a terminar en Sunchales. ¿Vos tampoco? Milen, te un cagazo. Terrible. No me des Chávez. Tendría que haber filmado la cara de Milen cuando recién la vieron a empezar a hacer así. No sabía cómo tranquilizarla, pobre. Miren este pequeño avión. Quieren que piensen. A la hora 15, llegamos a Sunchales de Buenos Aires. O sea, hace una hora y media estábamos corriendo a entrar a los pueblos. ¿A qué hora llegaste a los parques? A las 5 menos 10. ¿A qué hora salimos? A las 5. Bien. Bueno, acá estamos yendo a las canchas para ir a una clínica con Paula Ormachea. Así que en un ratito les estamos contando todo y mucho más de esta clínica. ¿Vos jugabas en esas canchas todos? Yo jugaba en esas canchas ahora las que vamos a ver esta tarde. Me acuerdo cuando yo venía a entrenar en verano y yo estaba ahí corriendo y papá me estaba retando y atrás estaban todos en la fileta. O sea, la música y eso es cuando la gente se tira y hace el chapuzón. Bueno, ese esfuerzo valió la pena, ¿no? Sí, sí, bueno, pero en el momento pensaba que cuando uno es chico cuesta. Y más fue mi papu que me he retado mucho. Cuando hacía algo malo, me ponía sin lluvia o lo que sea, a 100 me decía, vaya y subo a 100, 100 meses. Pobre Marcelo, me habrá retado. Pero bueno, gracias igual. Papu, todo bien. Bueno, ahora le vamos a mostrar un poco de la clínica en Sunchales con Pablo Ormatia. El ascenso al Grupo Mundial Segundo en 2012 y mantenido la categoría en el año 2013. El aplauso va a ser para recibir a Bailén Arrús, que nos está acompañando en esta jornada tan importante en el Club Deportivo Libertad. Ocupa actualmente el puesto número 62 del ranking mundial. El aplauso es nuestra, es Paula Ormatia. Mala, mala, mala. Todas son malas. El pueblo y gobierno de Sunchales reconoce a Pablo Ormatia por su consagración como doctor Deportivo de Santa Cristina. El nombre de los chicos les agradezco porque esto es muy importante y necesario obviamente para poder jugar y desarrollarse. Así que gracias a todos los que hicieron esto posible. Vamos a jugar el punto a ver quién lo gana este desafío. No vale tirar globo porque estoy en ar. ¡Pum! ¡Otro mal! ¡Mirá cómo lo gano! ¡Sí! ¡Hola, Pau! ¿Cómo vas? También acá en Sunchales concluimos con la última clínica. Venimos a jugar un poco con los chicos acá, a visitar la ciudad, a la gente, a mi familia, así que muy contenta. ¿Cómo te resultó esta experiencia de las clínicas, exhibiciones? Porque nunca habías hecho. La verdad que me encantó poder pasar tiempo con los chicos, algo que no lo había hecho nunca. Así que vuelvo a los chicos contentos, creo que es lo que más me llena. ¿Qué les dirías a esos chicos? Yo les diría a los chicos que sigan intentando, que realmente el tenis es muy lindo. No es fácil, porque es fácil en la vida, pero nada, les recomiendo que sigan y que te intenten, por más que las cosas no se den, porque vale la pena. Muy bien, muchas gracias, Pau. A ustedes. ¿Cómo la vio a su hija? Ah, una maravilla. ¿Me mató o estuvo bien? No, no, bien, bien. Viste que ya te hice hincha. Sí, bien, la única que me aplaudía. Lindo espectáculo, la verdad. He visto que la gente estaba muy conforme. Bueno, yo me encanta verla cuando la veo a Paula. Aparte, ustedes pegaron duro, ¿eh? Pegamos, intentamos. Ay, los chicos estaban precios en mano. Ay, qué bueno. Y así terminamos las clínicas en Sunchale. ¿Quién iba a decir que íbamos a llegar a Sunchale? ¡A Sunchale City! Increíble. La verdad que nos vamos bien recibidas, mirá, con flores, todo. Con flores, todo. Increíble. Gracias, Milu, gracias, Pablo, por todo. Gracias. La verdad que armamos un buen team, ¿no? La pasamos bien por la verdad. Vamos, sí, sí. Nos divertimos. Los dejamos con mucho más segundo saque por la pantalla de Foxbox. Y desde Buenos Aires partimos destino a Colombia, donde Martín Basallo Orguello estuvo en el Challenger de Bogotá, mostrándonos toda la intimidad de dicho torneo. Seguimos recorriendo el Challenger de Bogotá. Ahora vamos a entrar a esta carpa que armaron, que es donde están las oficinas, los turnos. Veo el encordador. Vean, acá tenemos turnos, bolas, bien encordados. Y acá todos los encordados de los jugadores. ¿Cómo anda todo? Me imagino que el pedido general de los jugadores será más tensión. Hoy bajaron un poco porque la cancha está un poco más... Llueve un poquito. ¿En cuánto están encordando más o menos? Kilos 23, 25, 27. ¿Se corta mucho acá o no? Sí, claro. ¿Ah, se corta? Y la bola muy rápida, es como bota muy rápido. Entonces cuando la pelota es rápida se corta más. Sí, se corta más. Es un negocio entonces encordando. Y acá estamos con el caballero que se dedica a tener en orden las canchas, las pelotas, el agua. ¿Cómo anda caballero? Muy bien. Bueno, ¿qué tiene acá para darme? ¿Canchas? ¿Qué canchas tiene Bagny? A ver. Canchas nueve. Perfecto. ¿Pelotas necesito? ¿Cuántas necesitas? ¿Y un tubo? ¿Para Bagny? No, no me digas. Ahora que está en la tele me decís cuántas necesitas. Me das un tubo de milagro. ¿Qué es más? Muchachos, sigan viendo. Segundo saque es muy bueno. Muchas gracias. Seguimos entonces con más Segundo saque. Aquí está el señor Facundo Arguello, Renzo Ligo. ¿Sabés qué es Renzo? A vos te lo voy a decir. Renzo es un gran candidato a ser el heredero de la camarita. Ah, sí. La agarró y la rompió. ¿La rompió? La rompió. La rompió. La rompió, se quedó sin batería. Se le cayó. Se le cayó y no funcionó más. ¿Cómo ande, Renzo? Bien. ¿Con quién juegas de convenio? Y con Facu. Ah, jugamos juntos. Jugamos contra Demo y Sa. ¿Cuál es la diferencia? ¿Altura o nivel del mal? Y ya todos sabemos la bola, la doble. ¿Y qué hay que hacer? Darle más efecto, jugar los golpes más cortos. Todavía no sé. Todavía no estás en pleno proceso de investigación. Es mi primer día, así que estoy viendo eso. ¿Arguello, cómo se siente? No, bien, muy bien. La verdad que está bien. No, está bien. Eso es dejarlo, que dejarlo. Hace unos años que vengo y... Pero siempre vienen con bolas pinchadas. Me gusta más jugar con esta pelota. Esta pelota es pelota normal, con presión. Las otras son sin presión. Y con esta me gusta jugar mucho con esta pelota. Vamos a entrar a la sala del referí. Dos árbitros y el supervisor del torneo. El señor Pablo Trejo. Veo, veo. Está en todo de joda. Y el único que... El único que está trabajando. En realidad, tener la mano apoyada en el teclado no es trabajar, ¿eh? Sí, pero mira cómo... Porque si no se mueve la mano y está quieto, da lo mismo, ¿eh? ¿Cómo andas, Pablo? Muy bien, muy bien. Pablo, tengo una teoría. En altura, los partidos duran menos. Sí, podría, ¿no? Sacá la teoría. Yo te la dejo ahí pensando. Te la dejo pensando. Bueno, Pablo. Todo tranquilo. Entonces, acá tenés el doble. Estos son los alternates. ¡Halo! Pablo, pero ahí hace como que trabaja. Mirá, mirá. ¿Ya estás hablando? ¿Quién habla, dice? Mirá, mirá. Sí, estoy aquí. Mirá, lo ya te dejo ahí. Es que no podés sostener tres minutos de trabajo, mirá. Travel Ace Assistance. Asistencia oficial de la Asociación Argentina de Tenis.